Voy a leer un micro relato que hace parte de la antología Devastan mujeres colombianas contra la violencia de género. Este micro relato es de la autora Flor Milena Vareño Torres y el título es Dice que me ama. Él dice que me ama, pero me golpea cada mañana con sus palabras, su trato, sus amenazas. No entiendo esa forma de amar, porque sus besos ya no me da. Todo cambió desde aquel día en que me golpeó. Ese día sentí que el amor se desplomó y me sentí culpable. ¿Por qué no me habló? Me gritó, me golpeó y no me escuchó. ¿Por qué me siento culpable si no he hecho nada? Desde que estoy con él me convertí en su esclava, esclava de sus golpes y de sus malas palabras. Llevo tantos años así, me miro al espejo y veo una mujer muy demacrada. Mi cuerpo siente que ya es hora de salir de esta jaula en la que me encuentro encarcelada. Si un día él dijo que me amó, ya no le creo, porque amar no es acallar con una bufetada.